Hola Gisitos, hoy nos encontramos celebrando el Día Mundial del Ambiente, que es el 5 de junio. Esto se celebra gracias a las Naciones Unidas desde el año 1973. Y bueno, ¿a quién no nos gusta estar en estas áreas verdes, cerca de los árboles, del sonido de las aves? Si nosotros no protegemos el medio ambiente, no vamos a tener a dónde jugar, a dónde recrearnos y a dónde disfrutar. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales y que nos sigan a través de las actividades que hacemos para promover el cuidado del medio ambiente. Esto es un problema de todos. Sé que muchos de los niños ya van aprendiendo esto en los colegios, pero es importante que los papis y las mamis se unan a las iniciativas de conservar. Hay tantas actividades de educación en pro del ambiente. Recordar que el 5 de junio celebramos, estoy viendo casualmente una ardilla ahí atrás, el mes del ambiente, el Día Mundial del Ambiente. Les voy a dar tres tips súper sencillos que pueden hacer para proteger y conservar y sumarse a estas causas. Reducir el consumo es indispensable. No compremos tanta cosa porque no necesitamos tantas cosas. Pensarlo dos veces antes de comprar, sobre todo a las mamis. Yo soy mamá y mujer y sé que compramos muchas cosas que no necesitamos. Esto inculcarlo a los niños. Reducir el consumo, lo que ya les mencioné, reciclar es indispensable. No hay excusa para no hacerlo. Hay cadenas de supermercados donde ya han puesto y habilitado los lugares a donde podemos llevar el tetrapack, los periódicos y el plástico PET. Entonces, reutilizar, reciclar y otra cosa, el agua, niños. No gastemos el agua. Hay mucha gente que no tiene agua potable. Hagamos nuestra parte. Las mamis, cuando nos lavamos el cabello, cerrar esa llave de agua. Los papis, cuando se están afeitando, cerrar esa llave de agua. No desperdiciemos porque el agua no es un recurso inagotable. Ajincitos, les recordamos nuestras redes sociales a través de Instagram, el Twitter, arroba Marviva Panamá. El Facebook, tenemos un canal de YouTube donde subimos todas las iniciativas que tenemos a nivel de la región porque estamos en Costa Rica, Panamá y Colombia, protegiendo el Océano Pacífico.